Cuando tras varios días de viajar por el desierto marroquí, aparece el Atlántico con toda su fuerza, se produce un choque de emociones difícil de explicar. Esa huira mira hacia ese Atlántico y estoy deseando de conocerla y perderme por sus calles y por sus zocos. Pasear abre el apetito, así que nos vamos a uno de los chiringuitos junto al puerto a disfrutar de un auténtico manjar. Sardinas a la brasa. Tras reponer fuerzas, continuamos con nuestro paseo por los zocos y las calles de esa huira. Donde realmente encontramos magia, aventuras y experiencias es más allá del bullicio de los turistas. Es hora de mercado y en un puerto pesquero cuál es el mercado. Nos encontramos dentro de la medina de Shawira, la ciudad marroquí que mira hacia el Atlántico. Y estamos recorriendo las zonas donde viven la gente de Shawira, donde compra, donde vive, donde desarrolla su vida. Estamos fuera de los focos turísticos viviendo una auténtica experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en las playas de Shawira. Vamos a hacer un recorrido con los todoterrenos. ¡Qué bueno, tío! Uno de los todoterrenos funciona y está subiendo la marea. Así que no sabemos lo que va a pasar. Vamos a intentar sacarle unos metros para arriba y que se seque un poquito. A ver, vamos a intentarlo. ¡Claro que nos haya! Ro tirando de un carro enorme por zona difícil. Esto es la aventura, amigos. Esto es el raid solidario que hoy más que nunca es un raid de aventura, de experiencias y de emociones impresionantes. ¡Ahí vamos! Ya en pavimento, ahora a reparar el coche Todo quedó en una anécdota para recordar Junto con las imágenes tan hermosas de Sawir ¡Qué olor tico! ¡Me ha pillado el fresco!